Espero que ustedes estén lo mismo y estén recordando aquí el varal con el Señor de la Piedad tan lindo y milagroso. También a mis hijas de Órego, también les mando un fuerte saludo, esperando que se encuentren muy bien de salud con toda su familia y sus esposos. Bueno, me despido de ustedes con un fuerte saludo y un beso cariñoso para toda mi familia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.